El Espíritu Santo ¡Yoo! ¿Tú qué cojones? ¡Uy! ¡Uy! ¡Histo un muerto! ¡Yoo! ¡Qué bueno! ¡No te vayáis a visitar! ¡Yoo! ¡Yoo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Yoo! ¡Qué pedazo de pargo! ¡Qué bueno, ficha! ¡Qué bueno! ¡Qué pedazo! ¡Yoo! ¡Tira Rocío! ¡Tira! ¡Yoo! ¡Qué maravilla, tío! ¡Venga! ¡Venga allá, venga allá, venga! esto como va a ser hombre Dios! 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 esto como va a ser difícil hombre mira uyyy! 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 que risa mira! 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 como habla la punta! mira jalándome mira que no se ve en la cámara mira que no se ve, que no se ve ¿Eh? Dios, 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 ¿esto qué es? ¿Cómo no es? Venga ya, venga ya. ¿Qué hecho, qué hecho, qué hecho? Esto es lo que es. Esto es lo que es. Esto es lo que es, cojones. Yo que no me deje recoger hilos. Y no me deje recoger hilos. Y un bebé a dos, y un bebé a dos, ¡pum! Mira, mira, mira... ¡Qué bestialidad, colega, mira! ¡Millo! ¡Qué bestialidad! ¡Millo, colegui! ¡Suelto, cole! Gracias por ver el video.